Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre Primero, os quiero enseñar un par de cosas antes de empezar con el tema Mi amarillo a la blanca, esto si es calidad Estos son del campeón del mundo, de Mario El italiano Cuatro y algunos rojitos de Italia Que ya han terminado la cuarentena, estoy viendo ahí Con un paro más viejo, con un ojo más joven mío, a ver como ya reaccionan, como los viviendos, ya tienen la cuarentena hecha Vinieron ya hace tiempo, que Reyomilia fue hace tiempo Bueno Reyomilia, disculpad, un día de escena fue hace tiempo Que se me va también Y aquí están los amarillos a la blanca que tienen, estos si que son calidad, mirad En fin, mucho mejores, mirad Lo primero, lo segundo Que mala suerte, no Esto por no tener hembra de reserva Si os gustan algunos machos de pico de por aquí, de robo a la blanca O de amarillo a la blanca Ponérmelo por aquí, porfa, eh Que están súper tirados, son de pico, de pico quiere decir Que es que me sobran, haciendo paredes Me han salido y se me han quedado cuatro o cinco huecos ahí Que es que no los voy a rellenar porque es que no tengo hembra, ni consigo hembra Se me han quedado todos esos huecos, que el macho de allí Y en fin, y no tengo más A lo que vamos, antibiótico 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 En la, en la hormicultura Ante de todos quiero decir Que yo, yo Antes, antes, hace tiempo Porque yo estoy aprendiendo como siempre, como todos nosotros Me recomendaba antibiótico ¿Por qué antibiótico en la cría? La especial cría Que lo voy a poner por ahí Lo voy a poner para que lo veáis Que está aquí Yo lo utilizaba mucho, mucho, mucho Porque esto es mano de santo ¿Vale? Esto es mano de santo Ahora os voy a explicar que es lo que pasa con esto Primero Da antibiótico Animales sanos Para mí es una tontería Yo no digo que no se utilicen los antibióticos en la canaricultura Yo digo de utilizar los antibióticos cuando haga falta Es decir, si el veterinario me ha dicho que tenga cocidio Lo trato de cocidio No de cocidio de eso, de lo otro Sin tener ni la más favorera idea de lo que tienen ¿Qué pasa? Os voy a explicar lo que pasa La bacteria, os voy a explicar lo que pasa con los antibióticos Nosotros utilizamos antibióticos Y la bacteria se defiende Aunque no lo creáis La bacteria se defiende ¿Y cómo se defiende? Siendo resistente al antibiótico Es decir, vamos a poner el ejemplo de cocidio Yo lo trato de cocidio ¿Qué pasa? Que es una bacteria viva que ha sobrevivido Puede ser la que se reproduce Cada vez más fuerte contra cocidio Por eso, hoy en día Se repite el tratamiento dos veces Cuando antiguamente con una vez era Dos y cuando pasen tres años, cuatro Habrá tres, cuatro Y así Es que eso es lo que yo quiero ir diciendo ¿Para qué tratar de cocidir? El paro está sano y no tiene cocidio No tratarlo Que yo sé que nadie tiene posibilidad de veterinario Hasta ahí lo comprendo El que pueda canalizar Que no, no pasa nada Y esto es un ciclo Un ciclo así ¿Qué pasa? La bacteria es más resistente El antibiótico es más fuerte La bacteria se defiende Todavía sale la enfermedad más fuerte Y a la larga repercute en nuestro aviario A la larga A la larga Os voy a decir por qué Porque nosotros cogemos Le metemos antibióticos todo el año Ahí, pa, 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 pa Ahora, cuando nosotros paramos Esto, el paro se pone enfermo Ese no lo cura tú Ni de broma Que este es el susto que tengo yo Porque tengo paros de mucha gente Y no sé cada uno cómo cría, ¿eh? Y lo pongo en duda Pero como yo los crío Se acabó ¿Qué pasa? Para que echa antibióticos Hay dos formas de cría Os voy a explicar antes Dos formas Una que es Rápido, sacar pichones Del tirón Metiéndole antibióticos Salen todos los pichones Yo Quiero hacer Ya, porque voy a meter Un poco ya Rojo a la blanca Aunque no lo creáis Ya Los paros contados Porque tengo ya Paros de sobra Ya este año Va a ser Ni funifón Vamos a ver cómo se va a dar la cría Parece que buena Pero Y otra forma es Pichón que nazca Y se muere Y se muere Un pichón Que se muera Y que nazca lo más fuerte Que haga un cepaje fuerte Esos paros después Va a estar día de mañana Con menos tratamiento Menos problemas Más fertilidad Os digo La verdad El antibiótico Es bueno a corto plazo A corto A la larga Diréis Es que yo he utilizado antes Claro que lo he utilizado Pero yo Sabiendo Cada vez voy creciendo Más como canaricultor Creo yo Y ustedes Lo estáis observando Como siempre recuerdo Mi inicio Que empecé con Tres aulas de 60 Pero cada vez Leo más Consulto más Intento ayudar Por eso digo yo Hay dos maneras De hacerlo Una que Esto es una maratón La maratón Se empieza No corriendo a tope Siendo Trotando lentamente Hasta llegar a la meta Y esto es lo que tenemos Que hacer No pegarnos Un sprint Y quedarnos Que no llegamos Pues esto es Lo mismo Que mirad aquí Las pajaritas Como están ya Que se ven todas Muzanas Que aquí no hay Fío ninguno Que mirad Aquí están Todos los pajaritas Ahí metían ya Los niños Muchas pajaritas Obviamente Como muchas No formían No sé cómo están Las tengo que Ir poquito a poco Y se ven aquí Los pajaros Muzanos En condiciones Y se ven muy bien En fin señores Os voy a decir Una recomendación Hace un cepa Es bueno Otra cosa Muy distinta Es que te se muera Todos los pichones Todo Entonces Míralo Trátalo De lo que tenga Puntual Es mi punto de vista Siempre bajo Mi punto de vista Y mirad Lo que hago Con esto De aquí Este Mirad Lo ves La especial cría Lo abro Y yo ya Para mí Que esto es Como es Saldrán muchos pichones Pero aquí El que se lleve Un pichón Y mis pichones Y mis paros Tienen que criar Y ser buenos Por ellos mismos Y yo quiero paro Fuerte y resistente 20 euros Fuera Aquí los antibióticos Cuando haga falta Y cuando le haga falta Bueno señores Espero que os guste Y déjame tu opinión De los antibióticos En los comentarios Que me gustaría leerlo En todo nuestro grupo De amigos Con este hobby Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo Hasta luego